Primero por aquí, hermano, hermano Voy despacio pero llevo mi conciencia bien tranquila Y me alejo de quien crea que pa' hablarle hay que hacer fila Aunque falte estoy tratando de ponerme de primero Si me caigo me levanto, soy el sol del agua cero y no me pueden parar Me levanté del piso y ya no quiero llorar Me voy para la plata, revolcarme en el mar Tomarme una cerveza y por qué no bailar Y no me pueden parar Las ganas de vivir y en la ducha cantar Volver a ser feliz y con quien quiera estar Poder recuperar lo que dejé de amar Y si sonrío y de repente no es que estoy de menos